Porque sueño la tierra cantar como el cielo Y que adultos, niños y viejos Te adoran a solo una voz Porque sueño la tierra cantar como el cielo Y que adultos, niños y viejos Te adoran a solo una voz Te he hablado toda la tristeza Comencé a pintar mi mundo de color Contigo todo es una fiesta Ahora solo quiero gritar que bueno es tu amor ¿Quién dijo pa' gozar? Me debo emborrachar No quiero vacilar Hoy voy a celebrar ¿Quién dijo pa' gozar? Me debo emborrachar No quiero vacilar Hoy voy a celebrar Es que no saltan el cristiano Mano arriba, mano arriba Un, dos, tres, my shake Ya encontré Otra vez pa' poner todo el mundo de pie Hombre y mujer, mano arriba al aire Quiero que todo el mundo grite Jesús es el rey Un año de silencio me pilló el maestro Un año de procesos pa' quemar incienso Un poco de su tiempo para que a su tiempo Se cumplieran sus propósitos en mi ministerio No paro, no paro, no puedo parar al alabarte No callo, no callo, no puedo dejar de cantarte Pasado lo pasado, a mí nadie va a pararme Los hijos de mis hijos nacerán para adorarte Porque sueño La tierra canta como el cielo Y que adultos, niños y viejos Te adoran a solo una voz Dejé a un lado toda la tristeza Comencé a pintar mi mundo de color Contigo todo es una fiesta Ahora solo quiero gritar Qué bueno es tu amor ¿Quién dijo pa' gozar? Me debo emborrachar No quiero vacilar Hoy voy a celebrar ¿Quién dijo pa' gozar? Me debo emborrachar No quiero vacilar Hoy voy a celebrar ¡Es que no se te va a partir! Sueño La tierra canta como el cielo Y que adultos, niños y viejos Te adoran a solo una voz No quiero vacilar Ella conmigo Dulce El del muchacho El del muchacho El del muchacho ậde que福ز El muchacho Gracias.